Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Pokémon Rambler Hoy vamos a ir a por el Battle Royale Fantasy, digo bicho Aquí no tenéis Battle Royale bicho Aquí necesitáis bichos, así que por ejemplo voy a sacar a mi Mastery Este Battle Royale tiene restricción por tipo, solo a Pokémon de bicho pueden entrar Aquí podéis aprender esto mismo Y sin más dilación entramos Battle Royale Mínima de fuerza 550, recompensa 2000 Tenemos uno de bicho como fuerte y uno bicho lucha Tres, dos, uno, Battle Royale Cuidado con las paredes como siempre Como siempre os digo, cuidado con las paredes y los tiempos Aquí los bichos son bastante potentes De momento vamos perfecto Salen los fuertes Pokémon, escarabajo, pincido Pokémon unicornio, Heracross Más de 100 segundos Más de 100 segundos Vale, estoy en los límites de mi salud Y solo queda en los límites de mi salud Y solo quedan Heracross y Pincido Y dos vidas Me envuelve que tengo un segundo Mastery Solo queda Pincido Y hemos acabado con el último Battle Royale Bicho conseguido Con 2000 y Rango A Un total de 37 Pokémon derrotados 37, 38 Mejor combo, 22, 70 ataques 36 relojes El último ha sido Pincido Un minuto, 36, 54 Rango A Otro juego veis que soy campeón Y hemos obtenido el engranaje rápido Ahora puedes desplazarte más deprisa por aldeas y regiones En el próximo episodio nos enfrentamos a la arboleda ¡Gracias! ¡Gracias!